Bueno, como ustedes saben, ya a la perfección, después del arcaico, sigue un periodo nuevo que se llama el periodo formativo. ¿Qué pasó en el formativo? ¿Qué cultura surgió en el formativo? La cultura Chavín, ¿correcto? Y según el antropólogo peruano Julio Seteo, Chavín fue una cultura matriz. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que Chavín se expandió por todo el mundo andino y que luego originó varias culturas. Pero como sabemos todos esto, señores, ¿eso es correcto o es falso? Correcto. Es falso, ¿por qué? Porque Tello no conocía a la cultura Caral. Si Tello hubiese conocido Caral hubiese cambiado de opinión y hubiese dicho lo siguiente, Caral es una cultura matriz y la alta cultura surgió en la costa y no en la sierra. ¿Correcto? Como Tello lo afirmó inicialmente, ¿no? Sí, muy bien, buena intervención, Alberto. Bien, Alberto, claro. Sí, Chavín no es una cultura matriz, es una cultura muy importante. Es una cultura que se expandió por gran parte del mundo andino, pero como aseguró alguna vez, Tello no es una cultura matriz. Tal vez fue la primera cultura que se expandió por todo el mundo andino, eso sí puede ser cierto. Pero una cultura matriz, una cultura que originó a otras culturas, eso es muy polémico. Yo diría que eso es más bien muy cuestionable, señores. ¿Correcto? Bien. La cultura de Chavín se desarrolló en... ¿En qué región, señores? Se ubicó en Ancash. ¿Correcto? Estoy ubicado en Ancash. En el callejón de Conchucos. Ancash. En el callejón de Conchucos. En ese callejón tenemos a dos ríos. Son los ríos... Mosna. Mosna y Huachexa. Son los ríos Mosna y Huachexa. Señores, en esta región de Ancash, ubicado en la parte oriental de la cordillera andina, ahí surgió la cultura Chavín. Pero, como ya ustedes saben también, Chavín tuvo su época inicial y su época de expansión. Chavín cuando se expandió, llegó el mapa hasta Cajamarca-Lambayeque y por el sur. Hasta ahí caí Ayacucha. ¿Correcto? Pero la cultura, la religión, sus dioses, se expandieron mucho más todavía, señores. Llegaron hasta lo que hoy es Ecuador, la selva, la Amazonía, y también hasta la región del Collao. ¿Correcto? Claro, la cultura Chavín tuvo, como ustedes ven en el mapa, una gran expansión. Como diríamos hoy, una expansión panandina. De verdad, una expansión bastante importante, ¿no? La economía de Chavín. En Chavín la economía se basó en la agricultura, ¿correcto? Eso también es conocido por nosotros, ya lo sabemos. Entonces, la agricultura fue la base, fue el fundamento, fue la base de la economía. ¿Correcto? La agricultura fue la base de la economía. Pero, ¿cómo tuvieron ellos una agricultura muy exitosa? ¿Cómo supuestamente que ellos tuvieron una agricultura que generaba mucho excedente económico? Primero, tenían un calendario, un calendario astronómico. Luego también hacían canales de irrigación y también reservorios. Y además, también, señores, ellos construyeron andenes en las montañas. ¿Para qué? Para así ganar espacio en los cerros y tener más áreas donde cultivar, ¿no? Bueno, chicos, a ver, ¿ustedes recuerdan que son andenes? ¿Jóvenes, recuerdan que son andenes? ¿O tienen una idea de cómo era un andén? Profe, tengo una idea, pero no sé cómo explicarlo, la verdad. Muy bien, correcto. ¿Cómo parcelas? Muy bien, Luis. Son obras parecidas a escaleras. Escaleras. Miren, tenemos aquí un cerro y aquí tenemos un andén. ¿Correcto? Obviamente que no son escaleras, ¿no? Sino que son terrazas de cultivo. En esta parte de aquí se cultiva. Ahí está, ¿no? Ese es un andén. Señores, que Chavín comenzó a construir. Luego lo hicieron los huari, los incas, otras culturas más. ¿Muy bien? Y también algo muy importante fue lo siguiente. Chavín difundió un cultivo que era de consumo masivo en todo el Perú. Chavín difundió el cultivo del maíz. ¿Del maíz? Sí, señores. Del maíz. Difusión, difusión del cultivo del maíz. Chicos, el maíz como tú lo comes actualmente, el maíz que hoy día todos conocemos, fue una planta domesticada por la cultura Chavín. Chavín lo domesticó. El maíz, el maíz de, el maíz silvestre, el maíz silvestre era una planta pequeña, medía a lo sumo nada más que 5 centímetros. Imagínate, un maíz de 5 centímetros. Y era de panca abierta y tenía muy poquita comida. Pero Chavín, al parecer, hizo una selección de semillas, selección de plantas, que obtuvo un maíz mucho más grande, con panca cerrada y con una mayor cantidad de semillas. El maíz que tú comés hoy, señores y señoritas, ¿de qué tamaño es aproximadamente? ¿5 centímetros o un poco más? Sí, pero fue 5, por ahí. ¿7? No, muy chiquito. De 10 a 15. De 10, 15, por ahí, ¿no? Es un maíz, es un choclo, obviamente, más grande de panca cerrada, ¿no? Ahora, si tú te vas al Cusco, vas a comer un maíz mucho más grande. Un maíz de 15 centímetros para arriba, ¿no? Pero ya, pues, ya es otra selección, es otro producto. Y el maíz, ¿qué lo utilizaba? En dos cosas. Para hacer la chicha y para hacer la mazamorra. O también conocida como el api. Es el nombre, ¿no? El api. Ahí está. Muy bien. Y también los chavines que no han ganado. También ellos practicaron la ganadería. Criando llamas y alpacas. La llama, como tú bien sabes, es un animal de carga. Un animal de carga. Y la alpaca es un animal para el consumo directo de alimentos. La alpaca usaban la carne y también su gana para hacer algún tipo de vestimenta. Bueno, también criaban cuyes. Pero preguntamos, chicos, ¿quieren criar cuyes? ¿Es ganadería, sí o no? Ah, creo que exageras un poquito. No, pregunto. ¿Criar cuyes es ganadería, sí o no? Sí, es profesor. ¿Qué es? Ganados se refieren animales grandes. Animales como las vacas, los caballos, las llamas, las alpacas. En cambio de crear cuyes, eso se llama crianza doméstica de animales. Cunicultura. Ah, uy, no. Según Abner, dice que en su tierra tienen choclos que miden 30 centímetros al abner. ¿Qué tal les choclazos? Jai no puede creerlo. Dice, ¿qué? Por ahí alguien dijo, qué rico choclo. Oh, my God. Se me antoja. No, no, ten cuidado. Ten cuidado, es choclo, es choclo. Muy bien, para hacer las humitas, correcto. Para hacer los tamales. No sabía de eso Abner. Buen dato, voy a investigarlo, ¿no? Claro, en México se llaman elotes, ¿no es cierto? Elotes. Abner, ¿y eso en qué zona lo encontramos? ¿En la selva? ¿En qué parte de la selva Abner? ¿En qué zona lo encontramos? Debe ser por la selva de Cusco. Selva de Cusco, de Madre de Dios. De Purímac, selva alta. Amazonas. No. Abner tiene razón, porque en Amazonas sí tengo informes de que ahí los alimentos crecen bien grandes. La chirimoya, las naranjas, los plátanos. Sí, sí. Sí, tiene razón Abner. No, chicos, Abner, por si acaso, no exagera. Lo que él dice sí es bastante interesante, ¿no? Es cierto. Ya, chicas, nos emocionan, por favor. Tranquilas. Bien, conclusión, la cultura chavín tenía una economía exitosa, en la cual había bastante excedente económico. Y la agricultura, pues, es lo más importante, ¿no? Además, también tenían otros cultivos. ¿Qué cultivos había en la cultura chavín? Aparte del maíz que ya todos conocemos, también cultivan la papa, también cultivan el frijol, también cultivan el pallar, también cultivan la lúcuma, el algodón y muchos alimentos más. El zapallo, la calabaza, etc. Chicos, en consecuencia, la agricultura en chavín es una agricultura altamente desarrollada, que genera un enorme excedente económico. ¿Bien? Sí, también, claro, la calabaza. La yuca. Si es que es en la alta, se puede cultivar yuca. Eso es cierto. Ya, la sociedad. ¿En chavín es quiénes son los que gobernaban? Bueno, ya sabemos que en el formativo aparece la sociedad de clases. Hay un grupito que va a gobernar, que va a dominar a la sociedad. Y ellos son los sacerdotes. Ellos son la clase religiosa. Este grupo pequeño, esta élite, va a dominar a los ayos, quienes son una inmensa mayoría, señores. Arriba se encuentran los sacerdotes. Preguntamos, chicos, ¿y por qué este grupo social tenía mucho poder? ¿Por qué ellos gobernaban a los ayos, que eran una inmensa mayoría? Señores, esta gente monopolizaba. Esta gente monopolizaba los conocimientos. Los conocimientos astronómicos. Y también de ingeniería hidráulica. Sabían cómo hacer un calendario astronómico y también sabían cómo hacer sistema de celebración. También sabían cómo hacer canales. Ellos sabían, señores, cómo hacer canales, ¿correcto? Profesor, ¿todos los sacerdotes eran los que mandaban o solo uno? Perdón, perdón, perdón. ¿Todos los sacerdotes eran los que mandaban o solo uno? Ah, no, buena pregunta. Era una élite, era un grupo, era una casta social. O sea, todos, todos ellos se turnaban para dirigir el gobierno. Obviamente, seguro que había alguien que era el líder, alguien que era, digamos así, algo parecido al rey o al jefe, ¿no? Pero en suma, todo este grupo de religiosos tenía el control en la sociedad chavina. Buena pregunta, Abraham. Ese pregunta me hicieron en todos los salones. ¿Qué cosa es monopolizar? A ver, ¿alguien ha jugado a un monopolio o sí o no? Sí, profe. Doctores, futuros doctores y secreteros, cuando juegan a un monopolio, ¿qué cosa buscan ustedes? Obtener todas las propiedades. Canales casas. Claro, concentrar bien, Sion. Sí. Concentrar bien. La pregunta es, ¿y tú lo deseas compartir? No. 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 Obvio, no, no, ¿cierto? Justamente se está en juego. No, sí, profe. Entonces, ¿qué es monopolizar? Es concentrar algo. Concentrar algo. Chicos, este grupo religioso, ¿qué cosa concentra? El conocimiento. El conocimiento. Bien, papá. El conocimiento astronómico de ingeniería. Y ese conocimiento es la base de su poder. Poder. Correcto. De su poder para gobernar a los aivius. Para dirigirlos y todo lo demás, ¿no? Eso es fundamental. Profesor, entonces todos tenían una misma información, conocimientos. ¿Perdón, perdón, perdón? O sea, todos manejaban una misma base de conocimientos. Los sacerdotes, sí. Claro que sí. Ah, ya. No es compartido con los pobladores. Es que si lo comparten con el pueblo, pierden su poder. Ellos pierden poder, pierden prestigio. No, pues no, no, no. Vamos a... Te pregunto a ver cómo se llama. Bueno, en sí, la idea, la idea era no compartir el conocimiento, era concentrarlo. Ellos hacen el calendario. Ellos hacen los canales. Y los ayus deben seguir sus directivas. Seguir sus órdenes. Nada más, ¿no? Ese fue el punto, señorías. Ese fue el punto. Muy bien, Trilice. No les conviene. Obvio que no. En cambio, quienes se encuentran en la parte de abajo, en la parte del pueblo, aquí están los ayus. Y como ustedes saben, a la perfección, ¿quiénes son los ayus? Eran la fuerza laboral, señores. Ellos generan el excedente económico. Ellos son los trabajadores. Pueden haber ayus de agricultores. También puede haber ayus de pescadores en la costa. También ayus de pastores y otros más, ¿no es cierto? A ver si recuerdan, chicos. Ahí se recuerdan. ¿Quiénes son los ayus? El pueblo, generalmente. Grupos conformados por la misma familia que trabajaban con los cultivos. Algo así. Defíneme ayus. Grupo de familias. Muy bien, muy bien. Nasha, grupo de familias. Grupo de familias que le ayudan en el cultivo. Muy bien. Grupo de familias. Creo que escuché que les ayudan. Ah, muy bien, Santiago. Familia extensa, correcto. Chicos, su opinión de todos es muy importante. Familias, grupo de familias, familia extensa. En la base social. Lo que ustedes comentan, señores, por el chat, todo es correcto. Para darle una definición que engloba sus ideas, el ayu es una comunidad sedentaria. El ayu es una comunidad sedentaria. Y cuando decimos comunidad, ¿a qué nos referimos? A familias o grupo de familias. O como Santiago dice, una familia extensa. Chicos, ¿Lidia está clara? Está claro, profe. Sí, muy bien, muy bien. Correcto. Y este grupo, esta élite que era una minoría, así es como gobernaban a los ayus. Así es como gobernaban, chicos, a los ayus. Ahora, política. En Chaviria encontramos un tipo de gobierno, un tipo de Estado. Pero, bueno, en todo esto, ustedes saben que en todo Estado se emplean dos elementos de dominio. Se emplea la coerción, que es la amenaza, y la coerción, que es el uso de la fuerza pública. Correcto. La coerción es la amenaza. Dios te va a castigar. Dios te va a hacer daño. Dios va a mandar una lluvia, te va a realizar una sequía, ¿no? La coerción es la amenaza. Y que es la coerción, que es el uso de la fuerza pública. Militares, policías, guardias. Pero en Chaviria no había fuerza coactiva. En Chaviria, chicos, no había fuerza coactiva. Había, por contrario, fuerza coercitiva. Había amenaza. Había un fuerte control, un fuerte control ideológico. Ideológico. Dirigido por quienes, por sacerdotes. Se dice, por supuesto, en Chaviria había un Estado teocrático, señores. En Chaviria se organizó un Estado. Un Estado teocrático. Panandino. Profesor, eso de teocrático lo entiendo. Dirigido por sacerdotes. Eso está clarísimo. Pero, profesor, ¿y eso de panandino a qué se refiere? En toda la andina, toda la andina. Correcto, muy bien, futuro ingeniero. Pan se refiere a todo. Y andino son los Andes. Un Estado que se extendió, no por todo, pero por gran parte de los Andes. Correcto. Y tenía una capital, tenía un centro religioso. O santuario más importante, ese era Chaviria de Huantar. Chicos, ese era Chaviria de Huantar. Bien, ¿dónde se practicaban los rituales en honor a un dios? Ese dios, ¿cómo se llama el dios? El felino. El felino, muy bien. El jaguar no va a el felino. Aunque algunos dicen que es el jaguar. A ver, ¿quién respondió? ¿Pero qué preguntó? ¿Qué preguntó? Me dijo, bájale, bájale, bájale. El Mish. Hay un chico que... No, no sé. ¿Cómo ríe? Sí, presidente. Ahí, ahí, ahí. Ahí es ese. Chaviria de Huantar no creaba en decir usar la fuerza de la violencia. Correcto, ahora, buena pregunta ahora. No, Chaviria de Huantar no usaba la violencia. Chaviria de Huantar no usaba el dominio ideológico. El dominio ideológico, el dominio mental, la amenaza como elemento para dominar la coerción. Si no deviendes culto a este dios, si no obedeces a sus errores, los dioses te van a castigar. Te van a hacer daño. Nos van a prejudicar su economía, ¿no? ¿Perdón? Tracy. Tracy, ¿qué cosa nos quieres preguntar? Pero además también tenían temor, ¿no? Y te imaginas que no haya comida, que el grupo religioso no le diga cuándo va a comenzar la lluvia, no le diga cómo trabajar la tierra, o no destruye bien el agua de los canales. Obviamente eso lo va a perjudicar, ¿no? Sí, el felino. Y es más, para Juan Luis, el teo del felino era un elemento importante en el dominio Chaviria. Para el teo del felino era como un principio, era como un elemento, digamos, de control ideológico, político, ¿no? El felino, para el teo, es el guardián de las fuentes de agua. Bien, el centro religioso Chaviria de Huanta. Aquí habían dos templos. Tenemos aquí el templo viejo y el templo nuevo. ¿Cómo se llama la escultura que se encuentra en el templo viejo? Aquí está el famoso Lanzón. Aquí está el Lanzón Mono Libre. Y la que se encuentra en el templo nuevo, aquí está la famosa Estela Raimondi y también el obelisco Tejo, ¿no? Una pregunta, profesor, ¿y qué se diferencian esos templos? Allá, en el templo viejo encontramos lo siguiente, galerías, encontramos galerías, galerías, y en el templo nuevo encontramos plazas. Hay un campo abierto con plazas, con fogones para hacer algún tipo de culto público. Seguramente que ambos lugares se complementaban. Después de hacer la ceremonia en la plaza, entraban al templo, entraban al templo viejo para las galerías, para encontrarse con el dios felino. Que estaba representado en el Lanzón Mono Libre. Profesor. ¿Pero, por? ¿Pero, si no me escucha? Sí, sí. Sí, este, con este tipo de templos, este, metían en terror a lo que eran los ayus, ¿verdad? Correcto. Ah, ok, gracias. Una consulta, profesor. Sí. ¿Las cabezas clavas las encontraron en el templo nuevo o en el templo viejo? Ah, están construidas, estaban empotradas en las paredes del templo viejo, sí, en las paredes. Pero no sabemos, no sabemos cuándo las construyeron. Solamente te ibas a encontrar que estaban empotradas y punto, ¿no? Venga. Están, sí, están en todo el templo, por si acaso. Están en todo el complejo religioso. Pero, este, como, como un huaico, como un huaico que destruyó gran parte de Echelín de Huanta, solo hay algunas, dos creo que están empotradas en el templo, en el templo viejo, ¿no? Pero, posiblemente, también han estado en el templo nuevo, ¿no? Buena pregunta. Ah, nota, chicos, nota, nota. En las ceremonias religiosas utilizaban una bebida. En las ceremonias utilizaban la huachuma. La huachuma, chicos. ¿Y qué es la huachuma? La huachuma es la esencia del cactus San Pedro. Era una sustancia alucinógena, alucinógena, que la consumían mezclada con chicha. Y después de consumirla, entraban al templo, al templo viejo, para ver al axón monolítico. Y como estaban en estado, en estado psicotrópico, en estado de alucinación, preguntamos, ¿y ellos veían una escultura de piedra? O miraban al dios que les estaba hablando. ¿Al dios? Uno, están bebidos. Dos, han consumido una droga. Tres, están en estado de alucinación. Debajo del templo viejo, hay canales que suenan de manera extraña, de manera aterradora, ¿no? Y estás en ese estado, con las pupilas muy abiertas, botando lágrimas por las narices. Ves tú al axón monolítico, vas a ver que Dios te está saludando. Y te está hablando, ¿no? Y tú sales en shock del templo. Y que vas a decir a tu gente, Dios existe, lo he visto, sí, me habló, me rugió. Pero obviamente lo que ellos no sabían era que habían estado sometidos a una etapa de estado psicotrópico, ¿no? Estaban drogados. Estaban de cuenta drogados, ¿no? Y una cosa muy interesante es que esas cabezas clavas, que ustedes conocen seguramente, muestran los ojos con las pupilas muy dilatadas. ¿Sí o no? También las narices brotan como unas cuerditas, como unas hoguitas. Ya. Y se ha comprobado que el efecto de consumir Huachumo o San Pedro es que las pupilas se dilatan. Y comienzan a botar lágrimas por las fosas de los ángeles. Son los efectos, ¿no? Profesor, ¿dónde encuentro el San Pedro? Papi, ese canto está por todo Lima, ¿no? ¿No lo han visto? Es más, hay un pareja primario por mi casa, hay un tremendo San Pedro ahí. ¿Quién más? Y si tú vas al mercadito, señores, me da un macetero con San Pedro. Un macetero chiquito nomás. Ahí está, ¿no? Su calcucito. No lo consumas, no lo consumas, ten cuidado. Porque puedes quedar en shock. Imagínate, Tomás a San Pedro, ves a tu perro. Chiquis. Ves a tu gato, ¿no? Bien, joven, muy bien. Ya. Ya bien, como tú puedes apreciar, está ubicado en Anca, por el subnúcleo, y luego se expandió por toda la, por gran parte del Perú. Y su religión influyó en Ecuador, en la selva, y también en la Sierra Sur, ¿no? Algo también muy importante. Ellos consumieron templos en forma de U. Vamos a ver. Disculpe. Él antes mencionó el nombre de un dios, y quisiera que por favor me lo repita. No le iba a escuchar bien. ¿Pero, pero qué? ¿Pero qué? Es que Nantes mencionó el nombre de un dios, pero no le iba a escuchar bien. El felino. El felino. O el minchi. Como dice él. ¿Puedes bajar la chat? ¿Puedes bajar la chat? ¿Puedes bajar la chat? Hay bastante. ¡Garfe! Bien, chicos. Como te digo, los tiempos tenían forma de U. Forma de U. Y estaban orientados hacia la selva. Bueno, según Tello, ¿por qué? Porque su origen más remoto se encontraba en la selva, ¿no? En tribus amazónicas que llegaron a la sierra. En la cultura arawaka. Ahí está. El templo principal estaba en la parte de arriba. Bueno, en la parte superior. En sí, no sé. Aquí no hay arriba. Este es el templo principal. Y aquí estaban los templos secundarios. Y aquí estaba al medio la plaza. Tenía señores, por eso, forma de U. Y estos templos apuntaban hacia la selva. Apuntaban, chicos, hacia Oriente. La pregunta es, ¿dónde se construyeron primeros templos de forma de U? ¿En la sierra o en la costa? En la costa. En la costa, ¿no? Si eso está comprobado. Moxéque, Garagay, que está aquí en Lima. Eran diálogos en forma de U. ¿No? Antes que Chavín, señores. Muy bien. Allá, a eso hay que apuntarlo. Profesor, pero Chavín sí era un poderoso estado. Una poderosa cultura. ¿Por qué Chavín entró en crisis? ¿Qué cosa provocó, señores? Su final. Hay un fenómeno, hay un fenómeno muy recurrente en el mundo andino. Que es el, no es el niño, es el meganiño, señores. El meganiño. El meganiño. El meganiño es una corriente de agua cálida, muy poderosa, muy potente, que no solamente llega a la mayeque o piura. El niño es una corriente que llega hasta tumbes, ¿no? Hasta piura. Eso lo saben todos, ¿no? Pero cuando llega hasta la mayeque, es el fenómeno del niño, ¿correcto? Pero cuando pasa la mayeque y llega hasta Ica, y el equipo, señores, eso ya es el meganiño. El meganiño. Y tiene un impacto en la economía brutal. Se cambia todo. Después los ríos se desborda. Primero, hay muchas lluvias. Los ríos se desbordan totalmente. La agricultura colapsa. Es un caos. Sí, profesor. Es un demonio. Sí, doctor. Este, después de este fenómeno, es donde pierden el poder los sacerdotes, ¿verdad? Obviamente. Porque el calendario se usa cuando el tiempo es regular. Cuando el tiempo es constante y no tiene muchas variaciones. La lluvia comienza en diciembre, chévere, bacán. Acaba en marzo, chévere, todo ok. Otra vez. Lluvia comienza en diciembre. Acaba en marzo, bacán, chévere, ¿no es cierto? Ahora, pero si la lluvia comienza, si la lluvia comienza en enero, un fluero, preguntamos, ¿eso va a arruinar tu economía, sí o no? Y si la lluvia sigue de largo, sigue de marzo, abril, mayo. Y ocurría esto siempre cuando había un meganiño, donde había fuertes lluvias torrenciales, lluvias intensas. Después de ese fenómeno, hay un periodo de sequía intensa en la costa. Sequía brutal, que trae como consecuencia que el desierto del costeño se amplíe más. Y eso, y eso, pues, como que te das cuenta, ya no es una regularidad, ¿no es cierto? Que altera todo, ¿no? Y tu calendario no sirve. Tiene que ser un calendario nuevo, o en todo caso, un calendario regional. Regional. ¿Ven, chicos? Y eso que trae como consecuencia que la élite religiosa pierda prestigio, pierda poder. ¿La gente va a confiar en ellos, sí o no? La gente, si ves, la vas a decir, ¿sí o no? Ya no. Ya no. Claro, no. Puede ser que se equivoque, o puede ser que el tiempo no sea tan exacto. Hay una pequeña variación. Lluvia en diciembre, pero esta vez comenzó en la primera semana de enero. Oye, ¿qué pasó? Ah, no, sí. Hubo una demora. Ay, a dormir, no pasa nada. O puede ser que la lluvia siguió desde marzo, siguió una semana para abril. Oye, pero el desequía, ¿qué va a comenzar? Ah, no, se pasó una semana más. Chicos, en esos casos no pasa nada, ¿no es cierto? ¿No? Ahí como que la confianza en el grupo religioso se mantiene intacta todavía, ¿no? Pero ahora, pero si las predicciones no son nada exactas y los errores son recurrentes, ahí ya pierdes poder, pierdes prestigio, ¿no? Pero uno de esos fue el meganiño, pero lo cual arrasó con todo. Es que, papi, el meganiño te altera todo. Te altera todo. Y parece que Guamán Poma de Ayala dice lo siguiente. Él divide la historia del Perú en etapas. Y este cronista, este cronista indígena menciona, menciona a los Pachacuti. Los Pachacuti eran grandes cambios del mundo andino. No es Pachacuti, es Pachacuti. Es cuando se produce un cambio violento en el mundo andino. Lluvias, inundaciones, terremotos, luego hay guerras entre hombres, economía colapsa, ¿no? Cuando comienza un Pachacuti, acaba una era. Acaba una época. Y cuando termina Pachacuti, se inicia una época nueva. Y el Pachacuti está seguro que es asociado a terremotos y también a meganiños. Profesor, ¿cada cuánto ocurre un meganiño o no se puede usar en el sanatorio? Papi, no lo podemos usar. A lo mejor comienza el próximo año, que sería loco. A la pandemia del COVID, luego viene el meganiño. Sería brutal, papi. Mejor que, mejor ni lo digas, ¿sabes? ¿El río Rima llegaría hasta aquí? No, mejor no, mejor no. Sería brutal, sería brutal. Profesor, también mencionó, creo que también, que una de las decadencias de Chavín también fue la invasión de los recuay, ¿cierto? ¿Cómo, cómo, cómo? La invasión de los recuay, también fue un motivo. Ah, ya, eso es un motivo ahorita, ¿no? Sí, sí, justamente estaba viendo eso. A ver, la decadencia. ¿Por qué chéveremente la decadencia? Uno, se produce el impacto, el impacto del meganiño. Esto obviamente alteró toda la economía, toda la planificación agrícola quedó superada por este meganiño, ¿no? Dos, esto genera un colapso en la economía. Colapso en la economía y, por lo tanto, también genera el desprestigio de los sacerdotes. Este grupo social pierde el poder, pierde el prestigio de la gente, no confía más en ellos, señores. Y, para acabar, se produce la invasión de los recuay. Los recuay invaden Ancars, señores. Y así fue como acabó, este, el... Chavín, no es ahí. O el horizonte temprano, como decía John Rowe. Chicos, ¿hasta aquí alguna pregunta y una duda? No, profesor, todo claro. Todo claro, profesor. ¿Todo bien? Sí, profesor. Chévere, muy bien, seguimos en eso. Ahora, cultura. Cuatro, cultura. Bueno, Chavín destacó mucho en el trabajo en la piedra. Ahí fueron unos maestros. Unos maestros, señores, inigualables, ¿no? Uno es cultura. Trabajaron a la perfección la piedra, elaborando monolitos. Creando monolitos. A ver, ¿tú qué sabes, R.B.? ¿Qué es un monolito? Es un bloque de piedra que está tallado, ¿no es cierto? Con una forma peculiar, una forma muy especial. Tenemos, por ejemplo, el famoso monolito, el obelisco Tello, que es un caimán con doble sexo. Una pregunta, profesor, ¿y cómo sabían que tenía doble sexo? Esa es una pregunta siempre. ¿Cómo sabían que tenía el caimán doble sexo? Porque en esta escultura encontramos dos tipos de caracol. Dos tipos de caracol. Un caracol al cual se le considera masculino, que es el caracol estrombus. Y un caracol que se le considera femenino, es el caracol espondilus. Y los arqueólogos, bueno, Tello, antropólogo, entendió así, ¿no? Que era un caimán que representaba a dos sexos, ¿no? Lo masculino, el estrombus. No, es un caimán, es un caimán. Nada de topomorfo. Es un caimán con una concha estrombus y con otra concha espondilus, ¿no? Sí, Johnel. Muy bien, Gabriela. Buena pregunta. Nairobi. Buen nombre. ¿Por qué? Bueno, según... Escucha, escucha, Gabriela. Según Julio C. Tello, Chavín era una cultura madre. ¿Por qué? Porque según Tello, fue la cultura más antigua del Perú. Y Chavín originó varias culturas. Mochica, Nazca, ¿no? Eso lo dijo Tello. ¿No se ha entendido? Por eso cultura matriz. ¿Sí? Porque Chavín fue la cultura más antigua del Perú que luego originó a otras culturas. Nazca, Mochica, Tebueno. Pero obviamente eso es erróneo. Está equivocado porque Tello no conocía la cultura caral. Sí, muy bien, Alberto. Según Tello, ¿no? Porque, repito, Tello no conocía caral. No, no lo conocía. Y no puedo decir que cambió de opinión, ¿no? Bien, jóvenes. Bien, escultura. También tenemos, obviamente, el famoso lanzón monolítico. ¿Quién no lo ha visto? ¿Quién no lo conoce? Hay un felino. También tenemos la estrella Raimondi. Un ser antropomorfo. Un ser antropomorfo con aspecto felínico, con colmillos en el seno. Y de la cabeza sale algo parecido a serpientes. Aunque parecen plumas. Muy bien. ¿Y es que Ismael? Sí, Ismael. No, Charlin era una puntera matriz. Tello ahí se confundió. Sí, Ismaelito. Tello se confundió. Hay, chicos, una pregunta. Sí, Januari. Charlin construyó templos en forma de U. Tenemos en forma de U. Ya, muy bien. ¿Qué más? Bien, ahora, luego también tenemos la cerámica. La cerámica. Eche bien. Bueno, había dos tipos de cerámica. Una cerámica polícroma llamada la cerámica ofrendas, que era la más antigua, ¿no? La cerámica ofrenda. Era una cerámica, este, polícroma. Tenía varios colores, polícroma. Y además también, este, bueno, con imágenes felínicas. Y eran, tenían forma de plato, así, forma de tazas, ¿no? Por decirlo así. Pero luego viene la cerámica, que todos conocemos, la cerámica oscura. La cerámica monocroma. Esa cerámica, chicos, la monocroma, es la que tiene una mayor difusión. Es la que se difundió más. La cerámica monocroma, ¿no? Puede ser color negro o gris oscuro. Es así. Tiene forma globular, asa, gollete, y un solo pico. Y ahí encontramos también imágenes felínicas. También encontramos una iconografía de felinos. Chicos, eso ya vemos en la sociedad, este, perdón, en la cerámica, ya vi, ¿no? ¿Sí? Correcto. Tilse, muy bien. Muy bien. Mono, muy bien, Miriam. Mono es uno. Mondogromo, un solo color. Mondogamo, un solo esposo. Un solo demorado. Profesor, este, respecto a la escultura, no me quedó muy claro, este, ¿quiénes hacían lo que era la escultura? ¿Los aíos o los sacerdotes? Buena pregunta, doctor. Buena pregunta. Esa pregunta es muy buena. ¿Quién elaboraba esas esculturas? Al parecer lo hacía un grupo de especialistas, pero, o sea, ellos eran artesanos. Era un grupo de gente al cual se le excluyó del trabajo agrícola. Esa gente no trabajaba la tierra, no eran agricultores, se dedicaban al 100% a trabajar la piedra, a tallarla. Obviamente con la indicación de un sacerdote, ¿no? Seguramente. Ahí está. Buena pregunta, buena pregunta. Bien. La cerámica, la escultura, ¿qué más tenemos? Digo, eso no es especial. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Voramos la pizarrada? ¿Sacará una foto? Ah, foto, foto, foto. Pose para la foto, profe. ¿Perdón? Pose para la foto, dice. No, yo no soy fotogénica. La cámara se rompe. La cámara se rompe. Para tenerle como antivirus para mi pese. Estamos haciendo nuestra colección, profesor. Ah, buena pregunta que ha hecho un alumno. Profesor, ¿esa cerámica era usada para, usada para, para, en la vida diaria? No, señores. La cerámica era usada solamente en los rituales, nada más. Era usada en las ceremonias religiosas, en los cultos. Porque el pueblo, ¿qué cosa usaba, señores? El pueblo, ¿acaso usaba la cerámica tan fina para, para guardar su chicha, su comida? No. Es usada, usaban, este, hay, preguntas, el pueblo, el pueblo en la época de Chavín, ¿dónde guardaba su chicha, su comida? No, el pueblo, la gente, trabajadora, ¿dónde guardaba su comida, su chicha, su maíz? Sí, pero, ¿en qué tipo de vasijas? Correcto, Gabriela. En el cerámica. Muy bien, en los potos, claro que sí, ¿no? Con mate, espero, grabado, muy bien, taría, ¿no? Sí, el pueblo usaba los potos, cascaras de calabaza, secadas al sol, para guardar sus alimentos. Muy bien, baña, come en piura. Baña, tiene espirana, baña, tiene espirana, en piura también usan esas vasijas. O ya no ya. Ah, su mamá, ah ya, es una mamá, una mamá tradicional, ¿no? Muy bien, parece correcto, parece muy bien. El ceviche con arroz Ala Qué loco Ceviche con arroz Si es rico lo he comido Si es rico Si es rico lo he comido Otro level Y con arroz caliente encima No Si lo he comido chicos Lo he comido bien rico A mí me gusta Mojarlo con su Fiboncito La pancha Ah no 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 Ceviche con palta Esto no es por acaso México Esto no es Ecuador Esto es Perú Aquí ceviche con palta Es un saquelegio Es una agarración culinaria Es como si vas a Es como si fueras a Italia Vas a Italia Señor me da una pizza con piña Mamma mia Qué es eso Profe está a favor o en contra De la pizza con piña De la pizza con piña Si Está a favor o en contra Es feo No me lo digas La como porque me invitan Pero no No pasa nada Es que no se puede mezclarlo Salado con los dulces Claro Está bien profe Por dos Usted lo come de hambre Si te invitan Que haga cerca Va a decir No me gusta Rico Brofe Ya estamos Ya hemos probado la pizarra Cada quien me gusta Alguien me preguntó Sobre lo teocrático Bueno Pero como dice Leonardo Los gustos Son gustos Y eso puede ser respeto No No pero si Mejor si lo hablas Si usas el audio Sería perfecto Alguien me preguntó Sobre lo teocrático La decadencia Profesor Si doctor Me escucha ya Disculpe Usted mencionó Que en la decadencia Hubo un desprestigio De los sacerdotes Entonces Usted Mencionó sobre Que en la decadencia Hubo un desprestigio De los sacerdotes Claro Entonces Era como un estado teocrático O sea Los sacerdotes Se alzaban en la cima De la jerarquía De la jerarquía De ese entonces Ellos hacían caso A todo lo que decían Los sacerdotes Claro Si Los sacerdotes Gobernaban Y si ellos gobernaban Eso era un estado teocrático Y ellos hacían El calendario Para que la gente Trabaje en las sierras Ahora Si el calendario No es exacto O si el calendario falla ¿Quién pierde prestigio? Los sacerdotes Ok profesor Gracias Y la gente No va a obedecerles La gente No va a hacerles caso Pero tu pregunta Es muy buena Muy buena Muy buena Y chicos Ahora si borramos Y hacemos para acá Profesor Disculpe Si Profesor Donde dice cerámica Monocroma ¿Qué dice debajo? Globular Asagoyete Disculpa Gracias Gracias profesor Globular Asagoyete Estribo Profesor Una pregunta Si Por favor Chavín logra consolidar Su ideología ¿En qué sentido? Que impone Su religión En todo el norte Y el sur Creo que sí Creo que sí Chavín impone su ideología Pero más que Más que imponerla Chavín Logró Difundirla Lo difundió Y no fue de manera violenta Sino de manera pacífica Fue Fue Pacífica Pero Su religión Manda El lugar Me refiero que En los lugares Donde hubo Su gran extensión Ideológica Sus dioses Sus dioses De ellos Este Dominaban Las demás culturas Que existían Obviamente Chavín cuando llega Hasta Ayacucho Y impone su religión Pero como te digo Eso de imponer Suena muy brusco Muy de los noches A mí Logra Logra Hacer que su religión Que sus dioses Sean adorados Sean reverenciados En ese lugar Donde ellos llegaban Ahora ¿Cómo llegaban ahí? Seguro por el comercio Entrecambiar Entrecambiar productos Hay una pregunta muy buena Profesor ¿Y los templos Para qué servían? El templo Tenía muchas funciones El templo Era un lugar de culto Un lugar de culto Y también el templo Era un lugar Para observar Los astros El templo Era un lugar de culto Religión Adoración Reunión Y también Era un observatorio Astronómico Una pregunta ¿Cuál cabeza? ¿Cuál cabeza? Ah, de las clavas ¿Sí? ¿Sí? Eso es lo que los arqueólogos No responden todavía ¿Las cabezas clavas ¿Para qué servían Las cabezas clavas? Pues de las utilidades Seguramente Asustar Este Informar Mira Que están los sacerdotes Mira Este está Mira Este sacerdote Ha consumido Ha consumido San Pedro ¿No? Profesor ¿Sí doctor? Este De lo que es el territorio De Chavín Este Los únicos que podían migrar Afuera Eran los de alta jerarquía O sea Los sacerdotes ¿Verdad? Ah Perdón No escuché No escuché Disculpe ¿Verdad? Los únicos que podían migrar Afuera del territorio De Chavín Eran los sacerdotes Digo Esa pregunta Esa pregunta Es bien difícil De responder No Pero usted dijo Creo No sé Ahí va Por el comercio Por el comercio Claro Los únicos que podían salir Seguramente No Pero seguramente Habían Hayos Hayos Seleccionados Para el comercio Como digo Habían hayos De pescadores De agricultores Los hayos Se dividían Por la especialidad Y posiblemente Habían algunos hayos Empregados Para llevar Algún tipo de mercancía Hacer un Interpeño comercial Y así fue Como llevaron Su cultura A otros lugares Del mundo Está bien Gracias Gracias por tu pregunta Chévere Ya Vamos a ver La cultura para acá Chicos Pido atención Porque aquí Se pueden confundir Para acá Para acá Ubicación Alumnos La cultura para acá Está ubicada En la región De Ica Correcto Ica Entre los ríos Entre Los ríos Este Topará Topará E Ica Correcto Topará Pisco E Ica Muy bien Ese es su lugar De ubicación Y al parecer Al parecer En la cultura para acá Hubo un desplazamiento De la sierra Hacia la costa Miren chicos Miren Por favor Esto es Ica Peninsula de Paracas Aquí está el río Topará Aquí está el río Ica La cultura para acá La cultura para acá Se desarrolló Entre esos ríos Entre esos Valles Chicos Abarcó Este espacio geográfico Esto que marcamos Chicos Con rayitas rojas Es el área En el cual Se produjo La expansión De la cultura para acá Y te repito Hubo algo así Como un desplazamiento Primero vivían En la sierra Estaban concentrados En la sierra Y luego Por algunos motivos Se desplazaron Hacia la costa Hacia el valle Del río Topará Muy cerca A la península Llamada Península Paracas Y su estudioso Más importante Es Julio Cetello Que por cierto Hizo una división En Paracas Cavernas Y Paracas Negrópolis Todo en base A la arqueología De Paracas ¿Sí? Vamos a ver ¿Preguntas? Correcto Muy bien Chévere Ahí está Sí José Tiene razón Porque en una de esas claves Aparecen Aparecen seres Con aspecto humano Con cabeza Cranio humano Cranio humano Pero con colmillos Con colmillos Tiene razón O tal vez Se ponían máscaras ¿No? ¿Quién sabe? Ah Carlos Tu pregunta Es tan interesante Que no sé Qué responderte No es broma Carlos Sechín Es un caso Muy particular Sechín Es un caso Muy especial Sechín Sechín Para algunos Para algunos Sechín Muestra lo siguiente Muestra indicios De una sociedad guerrera Es una sociedad guerrera Eso Para algunos Estudiosos Pero para otros No es suficiente Decir Que Sechín Había Sociedades guerreras Solamente porque Hay unas esculturas De piedra Donde se ven A hombres Decapitados Miembros Ser senados Eso es lo suficiente Para decir Que Sechín Era una sociedad Teocrático Militar No Los etólogos Dicen lo siguiente Lo que hay en Sechín O lo que hay en Sechín Era un estado Teocrático Que en una ocasión Que en un momento Aplicaron la fuerza La fuerza Bruta Decapitando A sus A sus Este A sus prisioneros Por decirlo así O algunas víctimas Decapitándolos O sea Saldándolos Sacando las columnas Los brazos Las manos Lo que Lo que no se explica Es cómo Cómo es que En Sechín Ocurrió Ese escenario Violento Pero eso No es Indicio suficiente Para asegurar Que en Sechín Había un estado Teocrático Militar Claro Su pregunta Es muy buena Y los arqueólogos Hasta hoy Se siguen Preguntando eso En Sechín Había una Teocracia militar Había un grupo De militares Que tenía poder ¿Sí o no? Cuenta Preguntas Perros Allá Allá Es Eh A ver M 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 Obrillo Conteigo Ahí encontramos Dos caracoles Uno se llama El caracol Strombus Strombus Y el caracol Spondilus El strombus Es un caracol Macho Por decirlo así Y el Spondilus Es una caracola Una caracol Hembra Correcto Tracy Bien chicos Muy bien Dos Economía Economía de la cultura Paracas Se basa Primero en la agricultura Y luego en la costa En la pesca Perdón En la pesca A ver Punto número uno Agricultura Agricultura Basada Basada en Sistemas de irrigación Correcto Lo que generó En Paracas Una agricultura Muy exitosa Una agricultura Señores Harto exitosa Pero como estaban cerca Al mar Obviamente Hay que hacer Hay que aprovechar Los recursos Hidrobiológicos Cultivos Cultivos El payar Que hasta hoy Abunda en Ica Uff En Ica con el payar Hacen de todo Sopa de payar Guiso de payar Helado de payar Mazamorro de payar Lo máximo Mermelado de payar Mermelado de payar Mermelado de payar También el frijol También el algodón También los ajíes El camote Otros productos más Muy bien Pero el payar Era su cultivo estrella Su cultivo más importante Y como repito Se encontraban cerca Al mar Y también ellos Desarrollaron Desarrollaron La pesca La pesca Y el marisqueo Alumnos Preguntó ¿Qué tipo de morisco Abunda en Ica? Chicos ¿Qué tipo de morisco Abunda en Ica? En Ica Abunda La concha De abanico Y también los choros Bien Y aquí Esto es muy importante Chicos Este Santiago Tenía que ser Eres bien picarón Chicos Pero además Como entre la costa De Ica Y la sierra Ayacuchana Hay cercanía Entre otros Había un comercio Un comercio Muy intenso Un intercambio Chicos Muy intenso Señores Había comercio Comercio Entre Ica Entre Ica Y Ayacucho Y este comercio Siguió En la época De Paracas También siguió En la época De Nazca Y también siguió Señores En la época De los índios La actividad comercial De la misma época ¿Qué cosa Que cosa Conseguimos Para aquellos De Ayacucho ¿Qué recurso Qué producto Ellos consiguen De Ayacucho Chicos De aquí Consiguen Lo siguiente Consiguen Este La obsidiana Una piedra dura Para hacer Cuchillos Y bisturíes Obviamente La lana Para hacer tejidos El charriqui El chuño El chuño El chuño Ese Alimentos típicos De la De la sierra Peruana Que Que ellos Llevaban A Ica ¿No? A Ica La obsidiana ¿Para qué Se utilizaba Para términos Quirúrgicos O para En forma De arma La obsidiana Que negociaban Ellos ¿Para qué Era utilizada En los Coracas Era 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 Tendo el partido De acusión No fue Ese Tendo el partido Y se me En la casa Se me pasó Se me pasó Lo mismo En serio Teniendo la chanta Y estaba En la casa Y se me De acusión Así que miren Ya Bueno Este Lo usaban Para dos cosas Con la obsidiana Ellos hacían Sus cuchillos Para Como armas Para enfrentarse En una batalla De enfrentamiento Y también Este O para Y para hacer Visturíes Para hacer Visturíes ¿Correcto? Para hacer Alguna operación En el cráneo ¿No? Dos cosas Obsidiana Para hacer cuchillos De guerra De pelea Y para Visturíes Para los médicos Bien ¿Qué más chicos? Vamos a ver Allá La sociedad Tres La sociedad En la cultura Paracas Alumnos Otra vez Los ayus Son gobernados ¿Por quiénes? Por una élite Por una casta Los ayus Eran gobernados Eran dirigidos Por una élite O por una casta Por una élite Teocrático Militar Alguien ¿Esto qué cosa Significa señores? ¿Esto qué cosa Quiere decir? Al principio Al principio En Paracas Gobernaban Solamente Los cerrotes Al principio Solamente había Un gobierno Teocrático Al inicio Al principio Pero más adelante La cosa cambió Y surge Un nuevo grupo social Surge la casta militar Pero eso ocurre En la siguiente fase Ocurre en la fase De Paracas Necrópolis Eso sucede En Paracas Necrópolis Cuando hay un grupo Social nuevo Que ayuda Al dominio De los cerrotes Son los militares ¿Muy bien? Bueno Como ya sabes Habían ayus De pescadores Agricultores Y todo lo demás ¿No? Y aquí chicos Lo más importante Escuchen Esto por favor No se confundan ¿No? Política Evolución política Señores Encontramos Dos Paracas Encontramos chicos Dos Paracas Primero Tenemos al Paracas Al Paracas Cavernas Al Paracas Cavernas Escuchen por acá chicos El Paracas Cavernas Tenía como capital La ciudad de Tajahuana Está ubicado Está ubicado En la sierra De Ica ¿Ven chicos El mapa? Aquí está Tajahuana En este espacio Aquí está Tajahuana Era la capital De Paracas Cavernas Ubicada En las alturas En la sierra De Ica Y en este Paracas Señores Había Una fuerte Una marcada Influencia Chavín Señores Chavín Aquí Paracas No tiene Una cultura propia Señores Aquí no hay Una cultura propia Aquí encontramos Una marcada Influencia Influencia Chavín Y esta Cultura Chavín Donde se muestra En la cerámica Con dibujos felínicos Y también En los tejidos Sí En los llamados Tejidos Catecismo Donde encontramos Imágenes De felinos Aquí encontramos Chicos Imágenes De felinos Ahí Por cierto La cerámica De Paracas Cavernas Señores Es una cerámica Policromo Ahora ¿Por qué Te llamó A esta Paracas Paracas Cavernas? ¿Cuál fue la causa Del nombre Paracas Cavernas? Porque las tumbas Tenían Forma de Tienen Forma de Copa Invertida Miren chicos Superficie Orificio Y espacio Subterráneo Aquí está Usted parado Me colocaban Los cadáveres Aquí En la parte de abajo En fardos En fardos En fardos Funerarios Señores ¿Correcto? Tejo llamó Esto pues Tumbas En forma De Cavernas Chicos Que quede claro Paracas Cavernas Estuvo sometido A la influencia De la cultura Chavín Señores Bien Después ¿Qué cosa sigue Señores? Futuros abogados De San Marcos Médicos de San Marcos Después sigue Paracas Sigue Paracas Necrópolis Después Sigue Paracas Necrópolis ¿Correcto? Las tumbas Ya no son En forma De copa invertida Las tumbas Son como Imagínate Una ciudad Donde hay Muchas casas Y las casas Rectamulares Hay momias Sí Tracy Buena Buena explicación Tuya Una explicación Antropológica Muy interesante ¿No? Era como Regresar A la madre tierra Al vientre De la tierra Allá Buena buena Y además también Los cadáveres Estaban ubicados En posición fetal En posición fetal ¿No? Sí Ya muy bien Necrópolis Capital Es Topará Estaba ubicada Cerca Al mar Aquí chicos Miren Muy cerca A la península De Paracas Y aquí En Paracas Encontramos Lo siguiente Chavín Chavín Este Chavín Ya no Influye En Paracas Chavín Señores Ya no tiene Poder En Paracas Paracas Ha desarrollado Una cultura Propia Una cultura Muy Pero muy Particular Una cultura Muy bien Muy bien Ana Paula Paracas Desarrollo Autonomía Regional Tienen un calendario Propio Tienen dibujos Propios Cerámica De estilo Propio Tejidos Propios ETC ¿No? Señores Lo que Hay un desarrollo Desarrollo Cultural Chicos Regional Esto es Propio O autónomo Señores Se ha cortado Chicos Se ha cortado Se ha puesto Fin Señores Se ha puesto Fin Al dominio Al dominio De la cultura Chaví Bien jóvenes Y aquí Encontramos Una cerámica Monocroma Blanco Naranja Y también Encontramos Este Dioses Marinos Pulpos Calamares Peces ETC Hay un desarrollo Cultural Señores Más particular Chicos ¿Está bien la idea? Ahora Hacemos una Pregunta Sencillita ¿Por qué La cultura Paracas Alcanzó Un desarrollo Propio En el Periodo Necrópolis? ¿Cuál fue La causa De esto? ¿La medicina? Por las Troperaciones Cranianas ¿Por qué Paracas Necrópolis Alcanzó Un desarrollo Cultural Propio? Porque Chaví Entró en Decadencia Así de simple Chaví Entró en Decadencia Chaví Entró en Crisis Y por lo tanto Pues esto A que Nos llevó A que surgiera En este Paracas Una cultura Muy particular Una cultura Muy particular ¿Cierto? Correcto Tracy Se pierde La influencia Chaví No Chaví No 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 Hay uno Y sube Otro Perfecto Buena Buena Metáfora ¿Sí? Profesor Entonces este Paracas Sería una cultura Puente ¿Perdón? Paracas Es una cultura Puente Paracas Es una cultura Puente Profesor Ah ya Sí, sí Vamos a explicar Ahorita ¿Por qué? ¿Cómo te llamas? Buena pregunta Buena pregunta Ya no haré Ahora Se dice que Paracas Necrópolis Necrópolis Es una cultura Puente ¿Por qué? Porque La cultura Chaví No desapareció Sino que pasó O sea La cultura Chaví Pasó A Nazca Pero a través A través de Paracas Necrópolis Pero obviamente Con otro formato Con otra presentación Un poco diferente ¿No es cierto? Un poco diferente Paracas Necrópolis Fue una cultura Puente ¿Por qué? Porque el acervo Cultural De Chaví Pasó a Nazca A través de Paracas Necrópolis Por eso que sería La cultura Puente ¿No? Es un término Profesor Sí Bien, profesor Gracias Profesor, una pregunta Entonces cuando Cuando pasaron A la cultura Nazca ¿Seían La misma Política? Perdón Disculpa ¿Me escuché bien? Que si Chaví Cuando pasó Se dividió En la cultura Nazca Como dice ¿Tenía el mismo Poder político? Ah no, Chaví No, Chaví Cuando surgió Nazca Ya Chaví Había desaparecido Ya Cuando surgió Nazca Si Chaví Mira, Chaví Estaba en decadencia Cuando existía Paracas Necrópolis Aquí Chaví Estaba en decadencia Y cuando Paracas Necrópolis Origina Nazca Ya Chaví Desapareció Chaví No existía En el mundo andino Era nada más Que un simple Recuerdo Una referencia Histórica Nada más Está bien Mi chico Muy bien ¿Me da pregunta Doctor? Ahora sí Cinco señores Cultura Profesor Disculpe ¿Y en qué se diferenció Paracas Necrópolis Con cavernas En cuanto Al enterrar A sus muertos? Necrópolis De cavernas Sí Profesor Ah ya Buena pregunta En cavernas Encontramos Esta tumba En forma de Copa invertida Que provincia Que es como Un útero ¿Y qué hacían En Paracas Necrópolis? Construyen Una Por decirlo así Una casa Con cuatro paredes Que sea así Más o menos Una casa Con cuatro paredes ¿Ve la Está chiquito ¿No? Está chiquito Y imagínate Una casa De cuatro paredes Sin techo Bueno Le ponen De techo Algo de pajita ¿No? Totora ¿Y a qué hacían Los paracas cavernas? En medio De esa vivienda O mejor dicho En la vivienda En esta construcción Colocaban ahí Los fardos Funerales Es como una casa Es como una casa En la cual estaban Los muertos Colocados ¿No? Y cuando lo vio Teo dijo Oh ¿Qué es esto? Varias Entre comillas Casas Y ahí hay muertos Ah Esto es una Necrópolis Es una ciudad De muertos ¿No? ¿Me entendió señorita? Sí profesor Muchas gracias Chévere Ahora cultura chicos Cultura ¿Qué cosa destacó más En la cultura Paracas Su aporte Fue la Medicina La medicina Ahí fueron ellos Unos campeones En medicina Sí A ver Primero que hacían Esto Las Trepanaciones Trepanaciones Cranianas Y esto En una operación En el cráneo En el cerebro Agarraban Un cuchillo De auxiliana Te cortaban En el cuero cabelludo Te hacían En el cráneo Un corte Te sacaban Un pedazo De Un pedazo De hueso No de cráneo Y según se dice Extirpan Un tumor Una hemorragia Una herida Y luego Sí Con fines médicos Sacar un tumor Un hemorragia Y luego llenar Ese huequito O tapar el huequito Con una placa de oro O con una placa de calabaza Según tu estatus social Según tu Influencia En la sociedad La anestesia Como la conocemos Hoy no existía Usaban la coca Echaban coca Y podían Soportar El dolor Y la auxiliana Es una piedra Muy fuerte Muy fuerte Y con eso Cortaba en el hueso Y con mucha Presión Con mucha Presión Profesor Un error O sea que te mandas De frente al cráneo Y lo muertas Y no lo matas No David No 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 pues A lo bestia No pues Un error Te mandas Con todo El tipo Lo desheredan ¿No? Esa es una pregunta Rodrigo Literal ¿Sí? ¿A mí sí? ¿Me escucha? Doctor Le iba a preguntar No le iba a preguntar Si también era conocido Como los mejores cirujanos Por eso Ah sí Claro que sí Bueno sí sí En paraca Se habían cirujanos Extraordinarios ¿No? Extraordinarios Pero una pregunta Doctor Tengo una pregunta ¿Esas operaciones ¿Esas operaciones El paciente Sobrevivía A la operación Sí o no? Sí Sí sobrevivía Y cómo sabemos Que sobrevivió A la operación A veces Después de la operación O sea Sus trepaciones Sus formas que tenía Supongamos Esto es el cráneo ¿Correcto? Es el cráneo Y aquí está La operación Cranial ¿Correcto? Sacas el tumor Sacas la sangre Coagulada Miren Si el cráneo Si el tejido óseo Sigue creciendo Esto ¿Qué cosa quiere decir? Que el paciente Ha sobrevivido Una de las conclusiones Que el paciente Sobrevivió ¿No es cierto? Pero si usted Encuentra Encuentra El calado De un hombre Treplanado Y encuentra Y encuentra La abertura ósea Exacta Exacta Se murió En ese momento Sin Regeneración ósea A no Este tipo no aguantó No aguantó A la operación No murió ¿No? Chicos sí Sí, sí La gente sobrevivió Profesor ¿Pero lo hacían A toda la población O a los que tenían Una O sea Tenían poder O sea Lo hacían Para que tengan poder O sea Casi todo el pueblo Tenía esta O sea Lo hacían Lo que eran Las trepaciones O solo era Un cierto tipo De gente Para ver si O sea No Para que significara Que tiene poder La operación La operación La operación Solamente la hacía Solo se la hacía A las élites Bueno, eso es lo que se sabe ¿No? La operación La operación La hacía A las élites Repito Para curar Un golpe en la cabeza Un tumor En la hemorragia Como había guerras ¿No? Ah, buena pregunta MHA ¿En qué época se hacía La operación Croneana? Especialmente En Paracas Micrópolis Ah, y una cosa Que no mencioné Aquí señores En Paracas Necrópolis Encontramos El surgimiento El surgimiento De una Casta militar Aquí Gobierna Junto con Los sacerdotes Una casta Militar Chicos Que se encontramos En Paracas Necrópolis Muy bien La deformación Croneana Señores ¿Con qué fin Paracas Hacía la deformación Croneana? Por prestigio Para la realeza Para distinguir A los que Pertenecían A las sociedades De élites Correcto Doctor La tripernación Era por una Coción de estatus Era una Deformación Al cráneo Para Para distinguir A la gente Distinguir A la gente De otras Señores ¿No? Claro Esa es la idea Preguntamos ¿Quiénes hacían Eso de deformación? Este De chiquitos Le ponían dos tablas En la cabeza Y dejaba que crezca En forma vertical Claro Eso es lo que yo vi Claro Bueno doctor Muy bueno Muy bueno Muy bueno Profesor Te queme enredo Voy a caer Sí, sí Profesor ¿Y quiénes la realizaban? O sea Habían Habían personas Que se especializaban En eso Supongamos que no sea Un niño Origen nacido Aquí te colocaban Aquí te colocaban Una tabla Aquí La tabla La morraban Y tu cabeza Se iba deformando Se iba Se haciendo más Se hacía Se alargaban Se alargaban Y como alguien lo mencionó Era pues Una Muestra de Distingución social Mi cabeza Es más grande Soy más importante Soy más poderoso ¿Sí? Profesor Una consulta ¿Y eso traía problemas Al futuro? Buena pregunta ¿Qué has hecho? Santiago ¿Qué? Santiago es cabezón Dice Sí, Santiago No, no lo sabemos En realidad No lo sabemos No lo sabemos Si Si Esta deformación Caniana Traía en el futuro Algún tipo de Problemas En las personas ¿No? A lo mejor Cambia su Intelecto Son más inteligentes Que se yo ¿No? No, no se puede saber La única forma Que lo sepamos Es Haciendo una deformación A un niño pequeño A un niño pequeñito Le hacemos Esas deformaciones Y Y pongamos la prueba A ver ¿Qué pasaría Más inteligentes Más astutos Más sabios Más pensativos Profesor De niño Hay alguna pregunta Una pregunta Esas deformaciones Se hacían Se hacían De la época Para las necrópolis Tenían Sí Pues un aspecto Medio 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 Marcianesco Medio Marcianoide Ya medicina Luego chicos También tenemos También tenemos Dos También tenemos Medicina También tenemos Allá La cerámica La cerámica Nazca Sufrió una evolución Una evolución La cerámica De paracas Cavernas Era una Y la de necrópolis Señores Era otra La cerámica De cavernas ¿Cómo era? Dicen chicos Era una cerámica Policroma Uno Dos Eran Platos Platos Dos Tenían Imágenes Felínicas Eso ¿Qué cosa Demuestra? La influencia Xavi ¿Qué más? ¿Qué más? Allá Usaban La técnica De la Pos Cosión De la Pos Cosión Y como usaba La Pos Cosión Chicos Esto que Generaba Una pintura O una Pintura Fugitiva Una pintura Fugitiva ¿Qué más? ¿Cómo era eso? Escucha por acá Futuro Futuro Médico De San Marcos Correcto Crazy No dura Así como tu ex Ya ¿Cómo es? ¿Cómo la? Ya pues Crazy Te he visto Te he visto Te he visto ¿Cómo es la cerámica? La cerámica Pos Cosión Usted Agarra la cerámica Lo mete al horno En el horno Lo cuece Lo saca Y luego lo pinta Por eso es Pos Cosión Luego de Luego de De secar La cerámica En el horno Secarla Coser No sé No sé Cómo decirlo Luego de pasar La cerámica Por el horno Usted lo pinta Eso es la Pos Cosión Y con el tiempo Esa pintura Se va cayendo ¿No? Pos Cosión ¿Correcto? Ahí está Es origen En la pintura Fugitiva Muy bien Y luego tenemos La cerámica De Paracas Necrópolis ¿Cómo es la cerámica De Paracas Necrópolis? Bueno La cerámica Monocroma Aquí usan Solamente Un solo color Y nada más Cerámica Monocroma Usan El blanco O también El naranja Usan El blanco O el naranja ¿Correcto? Blanco O naranja ¿Ya? Muy bien Y además No hay imágenes Tienen forma De calabaza Forma de zapallo ¿Se me dice? Tienen forma De zapallo O zapallo O forma De calabaza Chicos Zapallo O calabaza ¿Ya? Muy bien Y Usan La técnica De la Precocción Técnica De la Precocción Y la Técnica De la Precocción Nos lleva A tener Una pintura Una pintura Duradera Que te dure En el tiempo ¿No? Que soporta El tiempo ¿No? ¿Cómo que dura? Estable Estable Ah Dura en el tiempo Sí, sí Dura en el tiempo Dura en el tiempo Claro que sí Dura en el tiempo Se prolonga en el tiempo ¿No? Ahí 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 Muy bien Chicos Sí, muy bien Sí Claro Este Aquí la cerámica Ah Ojo Chicos Una cosa muy interesante Fabrizio Aguantan Ahora miren Este Y Y la cerámica De Paracas Necrópolis Chicos Esta técnica Esta técnica Continuó Continuó Pero Pero Esta técnica Señores La La vemos también La vemos En la cultura Nazca La técnica De Paracas Necrópolis En cerámica Señores Se proyecta En la cultura Nazca ¿No? Sí ¿No se puede Explicar Lo de Imágenes Felínicas Allá Este En la Cerámica De Paracas De Paracas Cavernas Encontramos dibujos De felinos De jaguares Tal vez ¿No? Son felinos ¿No? Chicos Muy bien La cerámica De Paracas Y por último Tenemos La 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 Textilería Los tejidos Paracas Señores Son simplemente Hermosos Fantásticos Destacan Los tejidos De Paracas De Paracas Necrópolis Que son los más avanzados Son los más Desarrollados ¿Qué encontramos aquí? ¿Cómo hacían los tejidos? ¿Lo hacían De qué material? Lo hacían Uno De algodón Dos Lana de Camelidos Andinos Tres También usaban Hilos de oro Por ejemplo ¿No? Y estaban Bien teñidos Chicos Eran cerámicas Con un teñido Muy firme Señores Bien teñidos ¿No? ¿Y cómo usaban La tinta? ¿De qué usaban? También pelos Y también pelos Había Cabello humano Cabello humano Y cómo usaban El tinte A partir de qué De qué producto O de qué O de qué Elemento Hacen el tinte Plantas De la Amazonía Como por ejemplo El achote Seguramente Y también La cochinilla La cochinilla ¿Dónde Abunda La cochinilla Señores? En lugares Húmedos ¿Dónde? En lugares Húmedos En los cantos En las plantas Que dan La tuna Ahora que recuerdo Pencas de tuna ¿Cómo? Las pencas De las tunas Mami Las tunas Una amiga Me llevó Y a Cucho Para una feria La feria De la tuna Y la cochinilla Acá Se comió Mucha tuna Había cochinillas Sigue Escucho Cochinillas ¿A qué se refiere Profe? Son unos Guestalitos chiquitos Son unos guestalitos Guestalitos chiquitos ¿Así puede ¿Escuchó? No te creo ¿Y eso lo comen? ¿O cómo? No, no, papi No, bueno La cochinilla Se comió Pero procesada La cochinilla Lo usan Para sacar el tinte Pero ese tinte De la cochinilla Lo usan Para hacer Postres Para hacer Mermeladas Para hacer Químicos Todo tipo de Tinte industrial Ya sea Para tejidos O para alimentos Para maquillaje También Gracias Claro Cuando ustedes Han ido A Starbucks A tomar Su cafecito Con un Cheesecake De fresa ¿No han visto Ahí Un líquido Rojito De fresa? Papi No es fresa No es fresa Fresa es A bol Azúcar Pero No es fresa Es este Tinte industrial Cochinilla Así Papi Así Bien Ya Y También eran Tejidos Reversibles Eran Tejidos Reversibles Chicos Tejidos Reversibles Destacan Los mantos Ceremoniales Que miden Hasta 4 metros De largo Sacan Los mantos Ceremoniales Chicos Paracas Necrópolis Sufrió Una evolución ¿No? Y esa evolución Nos llevó A la cultura Nazca ¿Correcto? Ah Algo también Muy importante Y en los mantos Ceremoniales En los mantos En los mantos Unos dibujitos De unos hombres Unos hombres Que se llaman Este Bueno Le han puesto Por nombre Tocapus Aquí encontramos Los llamados Geniesillos ¿No? O También llamados Tocapus ¿No? Y según Una Una Este Estudiosa Peruana Dice que Los Tocapus Eran Posiblemente Algún tipo De Escritura ¿No? Son Decoraciones Son dibujos ¿No? Que encontramos En los tejidos De la cultura Paracas Señores La cultura Paracas Luego sufrió Una evolución Y la cultura Paracas Se convirtió En la sociedad Nazca ¿Qué veremos La próxima semana? Chicos Hasta aquí ¿Alguna Pregunta? ¿Alguna Duda Señores? Todo muy claro Profe ¿Perdón? Todo claro Profesor Todo claro Profesor Claro como el agua Ah ya Acá Profesor ¿Por qué tejido Que hasta el sismo ya? Los arqueólogos Dicen lo siguiente Este tejido Este tejido De Paracas De Paracas Cavernas Tiene la imagen De un felino Como Chavín Seguramente Seguramente El tejido Se hizo En Chavín Y lo llevaron A Nazca A Paracas Para difundir El culto A sus felinos Seguramente Por eso lo llaman Tejido Catecismo ¿No? Buscaban difundir Sus dioses De su religión Car He visto Cerámica Policroma No papi En Paracas Hay cerámica Monocroma Precocción En Paracas Cavernas En Paracas Necrópolis Necrópolis Hay cerámica Monocroma Precocción Buena pregunta Ana El dios De los Báculos Ese dios Lo encontramos En Chavín En Paracas Cavernas Y luego En Tiahuanaco En Guari ¿No? Si Gabriela O Gabriel Si Esos mantos Ceremoniales Están en Paracas Son de Paracas De Crópolis En el Perú Chicos Ya no hay En el Perú Ya no hay Mantos Ceremoniales Todos Están en el extranjero En museos Hasta en Chile Hay Hasta en Chile Hay En Europa Bastante En Estados Unidos En Japón En el Perú Creo que no queda Un solo manto Ceremonial Porque se los roban Se los llevan Lo venden Allá en las Marcias En otros Países Si pues Yonel Si Yonel Por culpa De castigos Ah pero yo me acuerdo Yo me acuerdo Que con un colegio Con un colegio De quinto año Fuimos a Ica Al museo De Ica Ahí estaban Las momias De Nazca Las momias Paracas También estaban Los También estaban La plumería Chincha Y también Vimos Un manto Paracas Fantástico Y esto Es un manto Paracas Oh que bueno Si chévere Como la foto Todo de acá Era largo Enorme Y el año siguiente Fue con otro Fue con otro Grupo de alumnos A ese mismo museo Y ya pues Y buscamos El manto Paracas El manto Paracas ¿No? ¿No? Aquí estaba ¿Cómo que estaba? No Se lo han llevado ¿Qué? ¿Qué pasó? No Se lo llevaron Entraron al museo Mataron al perro ¿No había guachimán? No Había un perro Nomás Mataron al perro Están al museo ¿No? Se llevaron el manto Paracas Y una momia Nazca Tanisiva Se llevaron el manto Y una momia Y este museo Tenía como guachimán A un pobre Fidulaista O sea Es que es el pelú Chicos Es el pelú Le dieron Pollo con Pollo con Campeón Y afuera O sea Qué mal Hicieron mis alumnos Estos Estos alumnos Bárbaros Alumnos Como tenía En ese museo Había una mesa Una mesa De los tiempos De la colonia Una mesa De virreinato Una mesa De madera Del virreinato Que estaba ahí Enterita Esta mesa Se hizo En los tiempos De la colonia De una De un gran De un hombre importante Y este Un alumno Sacó su Por el torre de tinta El loco Y había puesto ahí Su Promoción 2010 Creo Uy Yo lo mato Profesor Yo lo mato Al toque Salimos todos Yo lo veto Del museo Y nunca más Dejo entrar Sí Al toque Lo modifico No 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 Y si se daban cuenta Yo Yo terminaba En la cárcel Eso está prohibido No estaría aquí usted Pero es que tampoco Hay una sanción Yo que lo vendía Profesor Así daban recompensa Con los chicos Nunca más voy A los museos De los alumnos Con escolares Nunca más No y también Fui con otro grupo De escolares A la casa De Guaura A la casa De A la casa De libertador Yo también fui De chiquito Sí No pues Ahí en la casa De Guaura En la casa De libertador Hay un Hay un balcón De madera Hay una escalera Por la cual Se usa el balcón Según se dice San Martín Tenía ahí su oficina De ahí De ahí Este Este programó La independencia Del Perú Vamos a ver Subía al balcón Yo con un grupo De alumnos Éramos pocos Nomás porque El balcón era chiquito Pero los chicos De más Pues todos Todos locos Yo también Quiero subir No pero después Suben al balcón Casi todo el salón Y era de madera Y cuando Y la madera rechina Suena Se cayó Y comenzaron A saltar Y la madera Dio una rechinada Pero bien fuerte No Se bajaron todos Y tenían miedo A que el balcón Se caiga Un escándalo nacional Este Eran de primario O de secundario Se cunera Quinto año Estos salvajes Quinto año Se cunera Al lado No, por eso Nunca más Nunca más Con colegio A ningún museo No, ya No, ya Profe y con Proaniversarios Con proaniversarios Profesor A sin chirroca En Coyique La gente te quiere mucho La gente te abraza Para saludarte Y te dice Te guardan tu celular Te guardan tu billetera Son muy amables Mucho cariño Mucho cariño No roban Te guardan tus cosas Sí Permanentemente Claro Como un fideicomiso Eterno Profesor Una consulta Sí, señorita Al final dijo Que Paracas No caía Sino que Llegaba a evolucionar En otra cultura Correcto Paracas evolucionó Y se convirtió En Nazca Y es un origen Al intermedio Temprano O también llamado Según hubieras El primer desarrollo Regional Chicos Vamos con las respuestas Pregunta Uno Letra Se piensa que con Chavín Que con Chavín Se generalizó El cultivo del maíz Letra C Chavín es la primera cultura Paracandina Victoria de la Jara Dice que los tocapos De Paracas Eran un tipo de escritura Letra C De corazón Tres Al caer Chavín La sociedad La sociedad Se regionaliza Por el pleno dominio Sobre cada Región particular Y por abundancia De recursos Pregunta Llamó a este periodo Allá Lo hicimos en la clase anterior Paracas cavernas Está ubicada En el formativo medio Está sometida Al dominio Chavín Pero Paracas necrópolis Está ubicada En el formativo final Formativo final La B propia Chavín cae En el formativo final De origen A Paracas necrópolis A Pucará En Puno Etc Letra Ah ya Y Paracas necrópolis Pucará Luego Tengo origen A los estados Regionales Letra Ah Perdón Perdón Sí Está bien Aunque Ay Aquí pongo acá 3 Chicos Sí Pongan Desarrollo regional Es de C de corazón Pregunta 4 La fase de Paracas De mayor influencia Chavín Se llama Cavernas Donde la cerámica Es Poscoción Y había pintura Pintura fungitiva 4 Dele dado 3 Se pinza Queco Ya está repetido 5 C de corazón 5 C de corazón 6 Letra 6 Letra A Chavín Injerció Un dominio A través De la difusión De sus dioses Los felinos A través De su arte Tejidos Escultura Cerámica 6 Letra A 7 2 caimanes 1 macho Y 1 hembra La C Profe Letra C El obreros Teio La C Profe 7 Se de corazón 8 Acá preguntan No le corresponde A su Pregunta difícil Formativo Final La deformación La deformación Craniana Corresponde A paracas De crópolis Formativo Final La B La B La B La B Corresponde Al formativo Medio ¿No? Al formativo Medio Que está Bajo 2008 B 8 Letra B La B La B Es la alternativa Que no encaja Con las otras alternativas La B Chicó La B Letra B 9 La cultura Chevin Hace referencia A un estilo Artístico De la influencia Y expansión En los Andes El mecanismo De dicha Expansión Se dieron Gracias a El dominio Ideológico De un grupo Religioso Letra C De corazón Chicos Justamente En la 10 Tenemos ahí Un sacerdote Con aspecto Felínico Y agarrando El cactus San Pedro ¿No? La A Muy bien Doctora La A Correcto La A Aunque tengo Una pregunta Mejor damos Las preguntas Si no Si Ya Uno más Chicos Dos más Dos más Dos más Luego del periodo Y armado el horizonte Temprano Cuyo trae La característica Principal Fue la Fue la Primera Contra Vanandina Vamos a ver La B Muy bien B Correcto Polifera De estados Regionales Estilos Regionales Con estados Tocráticos Militares ¿No? 11 Y la 12 Vemos la cerámica Cavernas Y la cerámica Necrópolis Cavernas Es policroma Necrópolis Es monocroma Chicos ¿No? Ahí Todas Letra B Chicos 12 12 Todas Todas Bien Hasta aquí Lo quedamos jóvenes Disculpen que me haya pasado un poco el tiempo ¿Ya? 12 letra B de beso Todas Chicos Todos pueden ser Chao Nos vemos Profesor Gracias 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 profesor